Técnicamente no lo han visto. Me tengo que ir a una tienda de ropa. Si te das cuenta, se atraviesan los brazos. Muchas gracias por venir. no se guarda no, no se guarda voy a alquilarme un amotillo ya bastante más rápido he dicho que me voy a alquilar un amotillo pues quizás no me alquilo un amotillo por cierto, ¿por qué no se cruza de brazos? ¿cuánto dinero tengo? ¿por dinero no va a ser? Bueno, vale. ¿Mejor disponible? No, a lo mejor detecta si tienes el carnet. No lo descarto para nada. Vale. Esto pasa básicamente porque no tengo... No tengo... ¿He limpiado caché? ¿Y haber limpiado caché? ¿Ventaja? Soy un skater y me pongo la normativa cuando quiero, ¿vale? El mapa no está en ningún vehículo. Esto no es un vehículo como todo. Exacto. Me sitúo más o menos desde aquí. Yo creo que eso de ahí es la tienda. No. Era una calle más. Como puedes ver, el no haber jugado a GTA durante... De hecho, esa es la tienda. El no haber jugado en bastante tiempo a lo mejor me va a pasar factura. Hay pobres texturas que van a tener que cargar muy poco a poco las pobres. Y... ¿Ahora mejor lo he ido a la persona? Y ahora. Y seguro O sea que no hay otros MILD... No te veo ni nada mal. Esto es posible. Luego ditulando a Bueno, ya es, fairness. Yo creo que es lo corte, que Gosh. Ok. Perfetto. No tengo dinero. No tengo dinero. Creo... Voy a tener que toquetear cosas. Voy a tener que toquetear cosas, sí. ¿Esto sabes por qué ha pasado? Eh... Porque irá petado con... Quiero comprobarlo. Está gastando muchísimo. Está gastando muchísimo. Está gastando muchísimo y claro. Pero ahora, sin embargo, en teoría, puedo hacer esto. Y... Vale, esta no tiene... Ah, vale. Esta no cuenta como vehículo como tal. Creo. O sea, cuenta pero... Es un... Supongo. Tengo que ir a un cajero. Lo primero. Ah, vale. La cámara... El... El mapa está arriba a la derecha. Lo primero. Ah, vale. Es que, es... Lo primero te ha cargado las... ¿Vale? Es cargar todas las texturas y entonces ya empezar directo. Pero como puedes apreciar, no he tenido tiempo. Hola, señor del banco. Gracias. Ojo al pin, ¿eh? ¿Lo has visto? No. Aprobar. Ese es mi pin. Buen pin. ¿Qué lo compro? ¡Uh! ¡Ay, qué guapo! ¿Lo has visto? ¡Qué guapo! Perdón. Perdón. Pero que está guapo. ¿Eh? ¿Y eso? La pobre tienda. Estoy por esperando. Ah, ¿ves? Ahora sí que me está cargando todo esto. Es que claro, es lo que te digo. Es que la tienda es totalmente modificada. Por eso aparece así. ¿Son estos brazos? ¿Parece? Sí, ¿no? No tiene ningún problema. No se le rompe nada. Todo tallido. Sí. Camisa corta, negra, blanca, dentro, pant, arena, app, blank. ¿Aceptar? Yo me entero. Lo importante es que yo me entere. ¡Uh! Me lo comí. Vale. Pues sí, pues sí, ¿qué hacemos de mientras? ¿Estás limpiando? ¿Eh? Sí. ¿Estás limpiando? ¿Tienes trabajo? Eh... A ver, ¿puedo probar trabajos... ...paleatorios de esta gente? ¿Sabes? Ahí... O sea, mira. Vale. Como tal, ahí... ...es bastante tranquilo. Toda la mina, ahí me da pena. ¡Uy! ¡Uy! A que me llamen no lo vamos a hacer, tío. Porque... Tener en cuenta de que... Ahora mismo... Cada uno está haciendo sus cosas... Pero claro, yo... Es la primera vez que entro un poco... ...dejémoslo de tránsito, ¿vale? En plan, sin tener algo... ...sin tener algo... ...general. Claro, por eso... No tenía suel... ...está cambiado todo el hecho. Hago el limpiador. Tome la pena. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me ha pasado nada. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Por lo dicho, a la mina, ¿no? Porque ya no hay giros. A ver, puedo hacer un quiebro, pero... ...pero no es plan... ¿Sabes? Para Bunny... ...cero, cero volvió. ¡Miii! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué guapo! ¡Cuanto pueda giro! Que al menos me gano un dinero. ¡A los píxeles te los quedas si quieres! ¡Eh! ¡Pero! ¿Tú eliges? ¿Mina o limpiador? Vale Vamos a ver cómo funciona Lo gracioso ¿Sabes qué va a ser? Que... Vamos en moto ¿Me darán un vehículo? Porque si no estamos faquete Si no vamos faquete ¿No coño por qué voy a pichar kilos y kilos de piedra? Es que este no estaba al tiempo Por eso quería ver que es clipan puesto Más que nada es por eso Me encanta que voy a pichar con el periódico Me hubiera preguntado dónde sacas de algún vehículo Que manda un pico No Allá pasa ¿Qué piedra es la que tengo que picar? ¿Se cayó? Tengo ganas ¿Sólo tengo que dar a este pavo? Churri, los minerales los tiene que dejar en el borde de la rampita Esta mecánica lleva Muchas gracias Es que claro, he visto a la gente que corre y digo Yo no sé para dónde corre Pues mira, fue al principio de la rampita esta Y cuando tú veas que no tiene más minerales Habla otra vez con el federico aquí Y él te da un piquito y minerales nueve Amigo, muchas gracias Vale, vale, vale Pues está bien el script La verdad Claro, yo he visto que se ha caído Y digo, jaja, se cayó Pero no, es que se tenía que caer Va subiendo de nivel poco a poco El sistema de habilidades funciona como en En la V1 No sé Eso lo comprobaré luego Es un hitle ahora esto Escúchame Me hago minero Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa, creeper Venga, pa' que sepas que te quieren Bueno, a ver No se tarda mucho Como en otros trabajos Ah, ¿se tarda mucho? No lo sé Todavía no hemos vendido los minerales Buen minero Es que estaba escuchando lo que me dice Vengo la vida por ti No, 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 no Me va dando pa' cobrar mil euros Como he dicho yo Y yo, bueno, que le vaya bien Muchas gracias por el consejo Nada, que vaya bien Me gustaría saber ¿Dónde está el sistema de niveles? Eh, que se me va Uy ¿Esto cómo me va pagando? Pregunta el millón Cuanto menos el tricla del pico Y me pasa Cubre Me lo robo Perdón, perdón Supuestamente Vengo aquí Podría Obtener ayuda del trabajo directamente Y ya está, ¿no? O no A ver Aaaaaa Aaaaaah ¡Gracias!